Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. Dando sólo lo que le ojo, como caballero García, me abranco con mi familia a la patria mía. Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. Si yo me pego en la lotería, me voy pa' Puerto Rico y le voy a esta tontería. pero tanto de la siente es la fría, pero como una sacuela, se cambió pa' la policía. Mi voz me dejó la lotería, me voy pa' Puerto Rico y me va a estar su perrita. Me voy pa' Puerto Rico y me voy pa' la lotería. Me voy pa' Puerto Rico y me voy pa' la lotería. Y yo me tengo mañana, es la lotería. Me voy pa' Puerto Rico y me va a estar su perrita. Me voy pa' la pinta, mi hijita y el pueblo de la María. Me voy pa' Puerto Rico y me voy pa' la lotería. Me voy pa' Puerto Rico y me voy pa' la lotería. Me voy pa' la lotería. Me voy pa' la patria mía. Me de vuelta a cocería Me da anda mamã Me de vuelta a cocería me da una esperanza Ya me da más Dime a ramas este ti no quería Me de vuelta a cocería Tom jem Me de vuelta a cocería me de vuelta a cocería Me de vuelta a cocería ¡Veo en la tontería! ¡Veo en la tontería! ¡Veo en la tontería!